Una de las metrópolis más grandes en el mundo, en la que habitan alrededor de 21 millones de personas, se hunde irreversiblemente, según concluyó la investigación titulada Un Siglo de Hundimiento de la Ciudad de México, publicada en el Journal of Geophysical Research. Descubrimos que hay puntos en la ciudad que están disminuyendo a 50 centímetros por año. Es enorme. Estelle Chossard, la autora principal de la investigación, destacó que los riesgos van desde el colapso de estructuras, como recientemente sucedió con la vía del metro en la que fallecieron 26 personas, hasta la seguridad hídrica de millones de habitantes. El terreno se está hundiendo y el primer paso que se podría dar es asegurar que la infraestructura se repare a tiempo y siga siendo monitoreada. Eso es algo que requiere mucha mano de obra y mucho dinero, pero es necesario ahora mismo para garantizar la seguridad de las personas que viven en la Ciudad de México. El hundimiento provoca daños a las redes de alcantarillado, la contaminación y la salud de los habitantes. Es un riesgo inminente, subrayó la experta. El sistema que lleva agua al centro de la ciudad debe mantenerse correctamente para que haya acceso al agua y no se pierda la calidad del agua. Recuperar la mayor parte de la elevación perdida es imposible. Sin embargo, resaltó que cualquier proyecto que permita la recarga del acuífero debe ser bienvenido. Ante este panorama, tal vez lo que nos quede es aferrarnos a lo que dijo Martin Luther King. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Alonso Castillo, Bosa América, Miami